Música Muy buenas tetes y lindas señoritas, soy AlvinGuy, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo la primera partida del modo capture del canal Pero Alvin, como que no estás en la pantalla de carga de la partida y estás en el menú Pues básicamente porque es una partida que grabé con Alex y Excalibur sin que ellos lo supiesen Ahora si que tiene sentido, pero bueno, ya no os entretengo más, yo os dejo con la partida Y lo recordé que tengo un arma, que me pueden, que me pueden chutar la partida por hacker ¿Te acuerdas del directo? ¿Te acuerdas del directo cuando te maté Alvin? Disparando a la escalera y te disparé en la cabeza, sale que te disparé en la cabeza y te maté No me acuerdo, sé que pillé mucho en el último directo, pero es un buen El europeo, pues... Que si... Créamelo de... Créamelo de tu punto de vista y he creado... Es que es super falso Mierda No se va a venir por atrás Voy a tiro, voy a tiro Aquí no hay nada, aquí no hay nadie Esto está todo limpio Alvin, tú es que vas un poco a saco como el otro, pero es que el otro sabe controlarse Como Excalibur sabe controlarse Es que Excalibur sabe por dónde van todos Mira, me cago en su puta madre que me está disparando, está arriba tú, defiéndeme Estoy en la granada Y te ha matado uno Voy a tirones Ajusto aquí va yo también ¿Qué cojones? Me ha matado disparándolo a través WTF Ya te vengao ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! Y... ¡No! No voy a... No voy a decir que no ¿En serio? Vale, sí Venga Alex, confiamos en ti, tú puedes ¿Qué más? ¡Activa el cheto! ¡Mátale con la mirada! ¡Qué más! ¡Ja! ¡Ja! ¡Pues saca dos vuelos! ¡Pues tú contra dos! ¡Contra uno! ¡No ve! ¡Solo le queda uno! ¡Cuidado! Puedes coger mi arma si quieres Si quieres sentir la epicidad Ya lo ha pasado Espera, espera, actualizamos Está ahí ¡Cuidado que no hay nada! ¡Ah, no! No, 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 no Veo visiones Veo muertes Está ahí, está ahí, está ahí ¡Ahí detrás, tuyo! ¡Raca, raca! ¡Toma! ¡Toma! ¡Puto amo! ¡Puto amo! ¡En toda la boca! He escuchado los pasos Pero con los otros agoritos No me he enterado de nada ¿Qué aquí vienen conmigo? Va, te follow Venga, vamos Ah, te vas para arriba, vale Pues yo follow a... ¡Uy, Alex! Están por allá Hostia, sí, están por ahí Casi muero Mierda, mierda, me viene, me viene, me viene, me viene Escalibur aquí, donde siempre No, yo estoy aquí Alex, voy por detrás de ellos He visto... He visto a alguien por aquí, eh Lo he perdido No, no, estoy muerto, tío Es que estoy muerto Se ha metido dentro, cuidado, Albed Cuidado, cuidado, están dos ¡Hay dos! ¡Hay otro, hay otro! Bueno ¿Qué su... qué cojones, tío? Se me ha pasado un tío por delante Ha pasado un tío por delante y me he asustado, tío Normal, si no muero Vaya, Tongo, pago Pero si le he pegado media ráfaga No le has pegado nada, Fatalma ¿Qué te he visto? Que eres tan vivo Ah, era un médico, no podía... No podía hacer nada ahí Entonces me pongo el médico, que leches Lo que flipo es ¿Qué hace un médico yendo por arriba? No sé, pero tiene... Ah, igual nuestro es un médico el que lleva la bomba ¡Eh, delante, delante! ¡Ahí la bomba! ¡Hostiala! La gena Eh... El médico... Tiene complejo de assassins ¡Vaya la bomba! ¡Vaya la bomba! ¡Vaya la bomba! ¡Vaya la bomba! Y os chilláis mucho, me ha dolido la cabecita No, no No, no Van por la derecha Van por los dos lados Uy... Van por la derecha Por el túnel de arriba Por el túnel de arriba Pero que ellos tienen que defender a Alben Pues yo ya estoy en la base Me ha matado Joder ¿Dónde vas? ¿Por dónde? ¡Medico! ¡Medico! Alben ¿Dónde está? No, ya lo han muerto Aquí ya han muerto Ah Ahora Bien Alben ¡Mierda! No me dejó ni revivir ¿Por qué? Si te has hecho cuatro bajas ahí a lo tonto ¿Ah sí? Osti, qué bien Es que la vive hay mucha vive Ya tú sabes Ya tú sabes ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Me estoy petando el oído! ¿Por qué? Por tractor este a los cojones Que me está doliendo ya Están haciendo lo mismo Pasan por ahí ¿Pasan por ahí? Están por ahí izquierda Alex, cuidado detrás mío, detrás mío Detrás tuyas estoy yo Aquí arriba ¡Hostia! Ve detrás ¿Qué coño tío? Alben detrás ¿Dónde estás? Alben, abajo estoy yo Abajo tuya estoy yo y puedes revivirme Aquí Buenísima ¿Cuál de ellos? Este, 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 este Alben Nooo ¿Por qué? ¿Puede serlo? ¿Tú qué le eches? Ah Ahora vea por mí Que estoy aquí al lado de Javi No sé si me da tiempo, sé si me da tiempo No le dará, no sé 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 No le dará tiempo Este lo tenías peor grabado, Alben No, de hecho se está grabando No, mira, mejor Alben, tú con tu viper y yo con mi faz Ahí A lo ingen... A lo ingen... ¿Qué, qué, qué, qué estoy diciendo? A lo ruso Si Yo estoy siguiendo a la misma ruta ¿Me vengo por aquí en medio? Saltará uno pa'l tubo Como todo el rato Ah, pues no va a lo sal ¿O no? Hostia, cuidado Que casi muero Nooo, no es tanto El niño este Eh, pues las silence son bastante clave, eh Me he hecho el fishplot Joder, pasadito por su base, por favor Mira por mí Nooo, troncos Tiene que caer cada vez por la ventana Nooo Nooo, troncos Tiene que caer Tiene que caer ¿Dónde está? Me vengo No, una mina Hijo de puta Se me jodió los de agarro justo cuando estabais Petado Ole, buena, buena, buena Justo al disparar se me ha petado, tío Iba a pegarme Uy, mierda Eso Venga Uy, ahora tenemos que... Nooo Pero con que ganemos esto le habíamos ganado Vale, pues os fue lo huevo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ah, voy por abajo Yo Yo, yo Mira, viene por donde viene este Ahora, por este lado ¿Por aquí? Guas, 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 guas Eh, 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 eh Me ha quitado la kill hijo de puta Si te viste enfrente y te he dicho Anda Aquí hay uno, aquí hay uno Hay un sniper, hay un sniper, hay un sniper Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Has visto arriba? Mira arriba Corre, corre, corre Alvin, arriba a la izquierda ¿No has visto mi pico? Aparecer por ahí No, cuidado, cuidado Hay alguien aquí que se nos quiere meter Gracias, Alvin Cuño, uno no, dos Uy ¿Dónde están? Uy, uy, en los trabas se está reviviendo Es un médico Cuidado, cuidado Donde he muerto yo Le vengo por la retaguardia Ahí, por abajo Están abajo, están abajo, abajo, abajo Donde está Wazato Detrás de las vigas metal raras Ahí, justo en el extremo de arriba Me han visto Mierda Ahí, ahí, ahí Wazato, mátalo, mátalo Es que encima son tres médicos Se están reviviendo entre ellos, eh Plantar minas si podéis No, ya han plantado una a la otra bomba Míralo Pues van a ir a revivirle, ya te lo digo yo Míralo 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 con el desfilado Ahí, Alex Bueno, ahí Alex Eh Alex, va a venir Alex, has plantado un minas? Shhh Nos callamos, nos callamos Tiene que sentarse ¿No te habéis o se van por detrás? Está por la izquierda, por la izquierda Ah, vale Ya lo ves Tiene rayo a X Verá Que te viene Vale Te la juega Te la juega ¿Cómo? Son cuatro ¿Qué? Cojones ¿Qué ha sido eso? ¿De dónde ha salido? Son cuatro Es un petuin Ya ves Tú, tete No, no Cuidado Me cago en la puta Me he cegao, tío Me he cegao Joder Pasa, guapo Pasa Me la juego Eh, por el tubo si puede revivir Me recuerde que revivo Por el tubo Espera, revivo aquí ya ¿Eres tú? No, mierda A mi nadie me reviviene Yo estoy en el tubo, tío Ni no ni no ni no Ah, lloro No hay nadie, eh Vale, espera, que recargue Ahora, recargado Para arriba Gracias Uy, murió la quinta Si, si, si Médico Ah, también Es verdad Vale, a ver Voy por aquí A ver si me encuentro Están por el tubo Por donde estaban antes Pues ahí Vale Esto Ahí está Cuidado 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 Ahí me cubre que revivo a este Han capturado Han capturado Va por ahí Alvin No, no, detrás, detrás Detrás, recto Por ahí, por ahí Ahí ya está Por donde ha ido antes No, 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 no No, no, no Corre, recarga Por donde va, por donde va Va por el bus Por ahí, por ahí Quédate ahí, quédate ahí Yo te aviso Detrás, detrás Detrás, detrás Mierda Me han dado, me han dado A ese no lo he visto Escalibur Lo tienes ahí Ahí, ahí Dale, dale Dale, dale Solo os queda uno Solo os queda uno Ahí se cae uno Lo han quitado Nooooo Madre mía Quería estar en mi manto de gloria Qué locuroncio Víper Víper, víper Dale, deposit, deposit En fin chicos Espero que os haya gustado Si ahora sí Like, ponedme en los comentarios También podéis compartir mis vídeos Y como solo deciros Si no están suscritos Aprovechad y suscribíos Que it's free Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Chau